Shirley Fernández es vecina de Los Ángeles de Pérez Celedón. Con sus manos da vida a la tradición de los faroles. Ella también cuenta con la ayuda de su hija Dara Flores, de 9 años, que le ayuda con la pintura. ¿De cómo empezó usted en esto de los faroles? Bueno, yo empecé, bueno primero, el saber que mi papá desde chiquitita nos hacía faroles, eso me instaba a mí a hacer faroles, entonces uno hace faroles y a la gente le gustan los farolitos que uno hacía, entonces se empezaron a preguntar qué se hacía para vender, porque hay mamás que no tienen tiempo, como siempre he dicho, no tienen tiempo tal vez para hacer algún farol, entonces le piden ayuda a otros, ¿verdad? En el caso de nosotros se nos facilita mucho lo que es las manualidades y hacer alguna cosa, siempre me preguntan, ¿me puede ayudar a hacer esto? Y yo digo, mándame la foto a ver si se puede. En cuanto a faroles o cualquier otro tema de lo que es fiestas, decoración o algo así, de lo que es con lo que yo trabajo todo el tiempo. Entonces, como esta época de faroles, desde chiquitita y hace mucho tiempo trabajábamos también para un supermercado, para varios supermercados hemos trabajado y ahí la gente, sí, conocía el producto y le gustaba, le gustaba, entonces de ahí se fue prestando, más que todo a la gente, si la gente no compra las cosas, sí, los productos no se pueden hacer, pero la gente ha apoyado mucho esto. Chiquitita, hay una particularidad, los faroles son hechos de material reciclado. Todo material reciclado, tenemos aquí cartoncitos de bolsitas de té, cartón, tenemos cartoncitos de huevo, tenemos estas también, tenemos yute, las carretitas, también son cartón reciclado, todo, la mayoría, la mayoría son cartón reciclado y cositas recicladas. Otra de las particularidades de Shirley, que muy bonito que usted me enseñó, es que usted vende el farol también para completarlo, como lo que usted está haciendo ahorita. Exactamente, esta, todo esto lo lleva el farolito, si lo quieren los niños terminar, entonces nada más, aquí está la mesita, llevan algunos diseñitos para que se vea diferente, bonito, las sillitas, los banquitos, entonces aquí le hacemos, a veces le ponemos una tacita de café, súper divertida, bonita, llevan la pareja típica, ya sea la pareja de niños, la pareja de bailarines, todo lo que usted está haciendo ellos lo pueden completar. Ellos todos, es correcto, esta es la mariposa morfo, que es una de las, también de los... Cindy, hubo un momento, todos pasamos por ese momento, el momento de la pandemia, ¿verdad? Sí. Usted se dedica a las manualidades y todo eso se acabó, cuénteme esa historia que usted tuvo bonita y que al final logró en esos días salir adelante a través de eso. Ay, para la pandemia fue fatal, para el tiempo de pandemia todo se cerró, escuelas, no hubo fiestas, no hubo nada y de uno como de trabajar en manualidades y todo esto, a eso se dedica, ¿verdad? O sea, resulta que nada, no hubo ni 500 colones durante días, nada, no hubo entradas, todo estaba cerrado. Y yo decía, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para...? Uno necesita como mujer y tener sus cosillas también, el marido le ayuda, pero a uno le gusta tener sus cositas, salir y comprarse algo. Y gracias a Dios, no sé, como Dios, que es tan maravilloso y misericordioso, me dio un sueño y me enseñó, me mostró un sueño donde yo hacía una careta, una careta transparente y la agarraba aquí y le ponía florcitas y un cuernito como de unicornio. Y entonces, que yo se la hacía a mi hija, y digo yo, sí, eso está bonito, pero en ese tiempo casi no se veía eso, estaba entrando la pandemia y lo de la mascarilla y todo. Y me puse, hice tres muestras y las publiqué en algunos grupos de aquí de Pérez Celedón. Cuando, y no pasó nada, quince días y nada, nadie decía nada, solo que qué lindas, mire. Cuando empezó a pasar el tiempo y empezó la gente a, porque yo puse el teléfono, a llamar, y qué lindas y que le gustaban y que le interesaban porque ya habían entrado las escuelas y que ocupaban una careta para mayor protección para los niños. Y pasaron los días y sacamos, sacamos, sacamos el tiempo, ¿verdad? La perra, no sé cómo se le llama eso. Bueno, sacamos los días e hicimos muchas caretas, hicimos bastantes, no sé cuántas, más de cuatrocientas, quinientas. Dios no abandona, ¿ah, Chirny? Dios no abandona, Dios no abandona. Y así uno ha visto la mano de Dios en muchas cosas. A veces uno siente que no puede por alguna circunstancia, pero la salida está. Hay que esforzarse y hay que buscar siempre el, ahí llega. En algún lado está, que le dicen a uno por dónde salir de alguna circunstancia o situación. Es uno el que tiene que esforzarse, ¿verdad? Y hacerlo. Entonces, este, hicimos bastantes caretas. Hicimos caretas para que algunos revendieran también porque estaban en situaciones de que es nada de trabajo. Entonces, hicimos caretas y ellos revendieron y sacaron también un poquito de, de, de platita para comer o para sus gastos personales también. Tuve trabajo mi hermano, mi sobrino, mi sobrina, mi hermano. Y ahí entre todos, la familia, siempre, hemos ido saliendo adelante. Y a veces, a veces, cuando no tenía nada que hacer, cuando antes no tuve nada que hacer y eran días y nada. Después era la una de la mañana, la dos de la mañana y trabajando. Bastante trabajo, gracias a Dios. Chile, además de los faroles, ¿qué otras cosas hace usted para que la gente sepa? Bueno, trabajamos lo que son cajitas de fiestas para los dulces, las piñatas, los rótulos de feliz cumpleaños. Trabajamos también pinchos para lo que son rotulitos de las rosas, para lo que son las floristerías. Trabajamos también lo que son, ahora en algunos casos, algunas bodas, decoraciones para alguna boda, fiesta de cumpleaños. A los maestras de las escuelas, a veces le piden unos murales, letreros, rótulos. En eso paso todo el tiempo, uno ocupadillo en esas... ¿Dónde la pueden contactar? El teléfono. Al 8623-6299. Entonces, ahí hace teléfono por WhatsApp, siempre nos comunicamos y ahí cualquier consulta. Con mucho gusto estamos para servirles. Gracias. 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 Gracias.